bienvenidos a un nuevo vídeo donde seguiremos profundizando en los conceptos de apertura generalmente nos hemos concentrado en posiciones en las que tanto blancas como negras se han desarrollado con facilidad si por ejemplo como vemos aquí en este ejemplo de la apertura escocesa donde si nos detallamos bien la posición nos damos cuenta que cada uno de los bandos está haciendo las jugadas que desea bueno salvo en este punto de pronto que el alfil juega a e7 cuando preferiría ir a d6 el jaque de la torre aquí sería molesto es algo que se debe evitar puesto que tras alfil b5 están a punto de mover el rey perdiendo su derecho a enrocar o perder un peón en el centro así que bueno una jugada un poquito más pasiva con el alfil en e7 y según vemos en las siguientes jugadas ambos bandos completan su desarrollo de la manera que desean el problema es que las cosas no siempre son tan sencillas realmente lo que buscamos hacer en apertura es al mismo tiempo que desarrollamos nuestras piezas tratar de restringir el desarrollo de nuestro rival por ejemplo tras e4 caballo c6 aquí en la defensa ninsovich las blancas pueden continuar con d5 una jugada que fuerza a ese caballo a mover de nuevo y este caballo al moverse por ejemplo a e7 está dificultando el desarrollo de sus propias piezas un problema aquí para que el alfil por ejemplo pueda jugar este caballo va a tener que moverse una tercera vez hay que tener en cuenta por qué razón evitamos una jugada que parece más activa como caballo de 4 aquí el problema es que tras c3 el caballo no tiene ninguna casilla a la cual retirarse y se pierde volvamos a una posición que habíamos analizado en un vídeo previo aquí dentro de la apertura española con un desarrollo de piezas ideal para ambos bandos en este punto sugeríamos dos jugadas comunes para las blancas y para las negras que eran h3 y h6 estos avances de peón que hacemos aquí encajan en lo que hablamos sobre las jugadas restrictivas las blancas evitan el desarrollo del alfil a su mejor casilla y lo mismo están haciendo las negras al tener controladas esas casillas con los peones aquí vamos a poder ver otro ejemplo de restricción de 4 caballo f6 esa es la otra alternativa ideal de 5 si no quiero jugar con el peón de d5 otra forma de controlar la casilla e4 puede ser con este caballo g6 y b6 entrando en lo que se conoce como la defensa india de dama las negras están a punto de jugar con fianchetto del alfil en b7 presionando sobre la gran diagonal y sobre e4 caballo c3 el alfil controla y a3 es una jugada interesante que encaja en ese plan el propósito de esta jugada es evitar que el alfil llegue a b4 y de esa manera así el caballo sigue defendiendo esta casilla a veces es complicado saber si estamos haciendo una jugada restrictiva con un peón o una jugada que desperdicia un tiempo una jugada innecesaria pero aquí vale la pena porque de esa manera evito que el alfil negro se desarrolla una posición activa y mantenga un fuerte control del centro volviendo a la posición que estábamos analizando sobre la apertura escocesa tras caballo por c6 y b por c6 otra idea diferente al fil d3 puede ser e5 e5 trata de obstaculizar el desarrollo de las negras al molestar aquí al caballo si bien el caballo podría retirarse a d5 o a e4 que constituyen jugadas normales otra idea interesante es dama e7 dame 7 ataca al peón d5 y lo clava si bien es difícil aquí el desarrollo del alfil en las próximas jugadas estamos haciendo una jugada interesante ya que no es tan fácil defender este peón alfil f4 se encuentra con caballo d5 ganando tiempo al retirar el caballo una casilla defendida y molestar al alfil y alfil g3 por ejemplo se podría encontrar con un dama b4 que gana inmediatamente un peón otra idea que podríamos tratar de aplicar en este punto es f4 pero puedo jugar directamente con e6 presionando en el centro de hecho en este punto la mejor jugada sería dama e2 y después de que las negras jueguen el caballo de 5 podemos ver cómo ambos bandos de cierto modo están restringidos jugando las negras llevar la dama a e7 han dificultado el desarrollo del alfil de f8 pero las blancas prácticamente han hecho lo mismo en el otro lado dame 2 y el propio alfil está encerrado en c1 y ambos bandos necesitarán invertir tiempos adicionales para completar su desarrollo en el flanco de rey hay que tener en cuenta que las blancas están un poco más incómodas puesto que si bien las dos damas estorban a los alfiles la dama negra tiene mayor movilidad mientras que la blanca está esclava de la defensa del peón de 5 al menos temporalmente y a veces una sola jugada restrictiva de estas dificulta demasiado el desarrollo del rival en esta posición donde las negras tienen buenas alternativas como jugar alfil c5 por ejemplo o alfil b4 una jugada como c6 que trata de atacar el centro sería un descuido muy importante el problema aquí es que d6 es un avance muy muy molesto prácticamente la posición negra es difícil de desarrollar aquí no hay forma de sacar el alfil de f8 tanto por culpa del peón como por el otro lado requeriría mucho tiempo ya que se debe mover el caballo de g6 avanzar el peón para que el alfil juegue por allá tratar de completar el desarrollo con b5 alfil b7 dama b6 por ejemplo en roque largo no soluciona los problemas de las negras puesto que sus piezas del flanco de rey siguen sin jugar y el rey no está extremadamente seguro en el flanco de dama cuando se han avanzado esos peones y el blanco puede tratar de abrir líneas además ya hay amenazas latentes como caballo g5 a veces una sola jugada de peón es suficiente para frustrar todo el plan de desarrollo del rival bueno eso ha sido todo por este vídeo espero estos ejemplos te hayan gustado y te hayan ayudado a comprender un poco mejor los conceptos básicos de la apertura recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos y sigas mejorando tu ajedrez nos vemos en el próximo vídeo